Pero siempre pensamos, ¿qué hombre más maravilloso? Pero, ¿qué tal si él tenga una esposa muy maravillosa? ¿Qué si su esposa es tan virtuosa, tan hermosa en espíritu, una persona tan magnífica que toma a este hombre terco y no con mucha pasión? Y la hermosura de ella, hermosura interna, su virtud, toma a este hombre y saca sus afectos. Ella es la causa de su gran amor por ella. Porque es igual con Dios. Las personas dicen, hermano Pablo, ¿cómo puedo amar más a Dios? Y siempre les doy esta ilustración. Imagina que estoy aquí tirado en el piso, aquí, boca arriba. Estoy aquí acostado. Entras y tengo ambas manos aquí sobre mi cinturón, boca arriba. Y estoy haciendo, mmmm. Y te acercas y dices, hermano Pablo, ¿qué haces? Siempre me han dicho que eres un poco diferente tú. ¿Pero qué haces tú? Y yo digo, pero estoy tratándole de levantarme. Hermano Pablo, ¿alguna vez has estudiado la física? Este, si tú vas a levantarte de esa manera, tú tienes que tener que una fuerza externa fuera de ti tiene que actuar sobre ti para levantarte. Tú no puedes levantarte a ti mismo en tus propias fuerzas o por tu propio cinturón. Algo fuera de ti tiene que levantarte, tiene que subirte, tiene que jalarte. ¿Has estudiado alguna vez lo de la luna? Si desaparece la luna, vamos a estar en problemas. Cada noche, en cuanto a la marea, la corriente, ¿qué es lo que pasa con esas aguas? No, la luna jala el agua. ¿Cómo crecemos en nuestro amor por Dios? No debemos estar fijando nuestra mirada en eso. Crecemos en nuestro conocimiento bíblico experimental basado en hechos del conocimiento, de los atributos de Dios. Pero lo voy a decir de otra manera. En la hermosura, en la virtud de Dios. Te das cuenta, entre más que, si tu corazón está no regenerado, entre más que conozcas de Dios, más lo vas a odiar. Eso es un hecho. ¿Sí? Voy a ponerles otro hecho. Hecho, cien por ciento, cierto. Si tu corazón está genuinamente regenerado, entre más que sepas de la virtud de Dios, su hermosura, su esplendor, su gloria, su disposición, la manifestación de su amor en el Evangelio. Entre más que conozcas esas realidades, tu corazón, como el mar, será atraído a él. Pero si tú estás tratando de como este, encenderte a ti mismo o animarte a ti mismo y estás mal, no funciona así. Y tú sabes que no funciona. Entonces, ¿qué va a curar esto? No tú, saliendo a leer Burkhoff. A mí me gusta Burkhoff, ¿sí? Pero no estamos hablando solamente de aprender cómo definir apropiadamente términos y memorizar atributos. No es eso. Estamos hablando de estudiar las Escrituras y leer libros sobre los atributos de Dios. Ya ves, conocer a Dios no es menos de conocimientos basados en hechos. No es menos que eso. Pero sí es más que eso. Es clamar. Señor, muéstrame como aquella jovencita que el pastor le muestra versículos, nada, nada, pero un día de repente sí, recibe. Esto es algo más. Escúchenme con cuidado. Voy a las reuniones de oraciones y las personas lamentan el hecho de que no tienen angustia. ¿Cómo lo digo? He escuchado esto. La iglesia empezó agonizando en el aposento alto. Yo no los veo agonizando en el aposento alto porque estaban agonizando. No hay nada por estar en agonía. Su pastor les dio promesas. Solo tenían que creer tranquilamente y gozosamente. Ten mucho cuidado. Estuve orando con un hermano de Líbano y un tipo muy evangelista, muy apasionado. Una vez estuvimos en su habitación de hotel una noche y el hermano de Líbano oró como había sufrido por Cristo y todo y pues oró. Y antes de eso, inmediatamente, anterior a eso, teníamos una plástica muy agradable. Y luego dice, oramos. Y oró una oración muy bonita. Y el evangelista oró. Y de repente, oh Dios, empezó a ponerse en el piso y ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y se puso loco y llorando y rascando esto y dije, ¿qué pasó? ¿Cómo voy a seguir a eso? ¿Y qué pasó a él? Y no supe qué hacer. Y era más joven. Y cuando terminó de orar, el otro hermano de Líbano le pegó y dice, nunca vuelvas a hacer eso. Y yo dije, sí, nunca vuelvas a hacer eso, dije yo. Sí, lo que dijo él. Yo no voy a hacer eso. Escúchame, amigo. Cuando canto un himno de la resurrección, que es de la tumba, resucitó. Pero con otro himno, así. Hablando de cabeza sagrada herida. Ese es mi salvador. No es momento para aplaudir. Cuando oramos, hay momento para agonía, pero veo tantas personas que cuando entran en modo de orar, es como que se tiene que angustiar. Piensa en esto, especialmente ustedes jóvenes. ¿Qué pasa si cada vez que mi hija, mi hija de cinco años, cada vez que tuviera hambre, se acerca y dice, Padre, Padre, tengo tanta hambre. Y yo sé que yo no soy digno de comer en la mesa, pero... Pero eso es lo que haces tú. Yo he visto que tú lo haces aquí este fin de semana. Solo quise destacar mi punto. ¿En serio? Señor, tengo hambre. Otra vez, has sido fiel, pero voy a presentar esta petición otra vez. Señor, tengo hambre otra vez. Mi oración favorita es, doy entrada a mi mundo secreto. Yo soy un hombre muy miedoso y hay muchas cosas. Me da miedo en heart cry y mucho que tenemos que hacer. ¿Saben cuál es mi arma más poderosa? Me salgo de la cama en la medianoche. Hay una ventana en nuestra cabina. Vivimos en una cabina antigua. Me pongo de rodillas, miro por esa ventana y digo, Tú sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Y vuelvo a acostarme. Sí, hay momentos para angustiarnos, sí. Pero estamos hablando de un padre que te ha dado todas las cosas. Hay lo que entre más tiempo paso, más viejo me pongo. Solo me pongo delante de él. Estoy contento. Abre esa puerta. Voy a entrar por ella. Nunca seré igual, padre. Él es tan bueno. Cuando oras, dile qué necesitas, pero no le digas cómo él debería contestar tu petición. No necesita tus direcciones. Tampoco necesita como una explicación teológica expansa de por qué es correcta tu petición. Ni siquiera necesitas saber todos los detalles de tu petición porque las conoce mejor que tú. Incluso mejor que tú las conocías hace como más de un gazillion años atrás. Si digo en la eternidad, todos los niñitos no entienden, pero entienden lo que es gazillion. Entonces, creer sus promesas sobre paz y amor, no siempre, pero ¿sabes lo que Dios hará? Si tú dices, si dices que ese predicador se extiende mucho, pero este, recuerden que el médico dijo a mi esposa después de mi infarto que debería estar como en una institución y nunca iba a recuperarme. Así que, me va bien. Isaías, ay, no escuché el capítulo que dijo. ¿Quién de ustedes temen al Señor y que escuchan la voz de su siervo? Que temen al Señor y obedecen la voz de su siervo, obedecer a su hijo, que dijo, levántate y vive. Que camina en tinieblas y no tiene luz. Michael estaba diciendo, estamos en Isaías 50, verso 10. El cristiano anda en la revelación de Dios, en la pureza de Dios. ¿Qué está diciendo? Está hablando de creyentes cuando Dios, en su gracia, ¿Recuerdan cómo Abraham no tenía nada a qué mirar para sostenerle? En cuanto a su fe, excepto la promesa y el carácter de Dios. Eso es lo que Dios va a usar, creyente. Quiero sentir algo, quiero sentir algo, quiero ver algo. Y hay momentos en que sí, cosas así, una sensación de la presencia de Dios, sí, son apropiadas y necesarias. Pero cuando realmente empiezas a... Cuando estamos entrando como a las clases más difíciles de enseñanzas, a veces, Dios te va a dejar en momentos, en toda oscuridad, con nada en absoluto para sostener tu esperanza o sostener tu fe, excepto tu conocimiento de su carácter. Y si Dios te promete... Si Dios prometió agarrar la mano y sostener la mano de su Hijo en la tierra, Él promete agarrar la mano y sostener a sus discípulos. Entonces, que confíe en el nombre de su Señor y apóyese en su Dios. Dios puede quitar tus sentimientos, incluso Él puede quitar su sentido de su amor. A veces te puede abandonar y parece completamente vacío. ¿Por qué lo hace? Para que aprendas a confiar en la naturaleza, en el carácter, en la palabra de tu Dios. Y luego continúa. He aquí, todos vosotros que encendéis fuego, que os rodeáis de teas, andad a la lumbre de vuestro fuego y entre las teas que habéis encendido. Esto os vendrá de mi mano. En tormento ya seréis. Estas son personas que dicen, no, tu carácter no es suficiente, tu palabra no es suficiente, necesito ver algo, necesito sentir algo. Entonces salen y adquieren fuego extraño. Tienen que tener alguna experiencia, tienen que tener algo. Eso es, en lugar de confiar solamente en la naturaleza de Dios. Y muchos creyentes se acercan a mí, estoy creyendo, pero es casi como que no veo nada, no siento nada, y no hay nada para apoyarme, para nada. Y le digo, oh, hijo, oh, niño. Y sin embargo, te encuentras creyendo, y sin embargo, te encuentras moviéndote hacia adelante. O le digo, bueno, está bien, parece sin esperanza. ¿Bebías alcohol y ibas a fiestas antes de tu salvación, antes de tu conversión? ¿Vas a regresar a eso? No puedo, no quiero hacer eso. No puedo volver a la vida del mundo. No, hazlo. Sal con esos amigos del mundo. No puedo hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi Dios, parece que Dios está haciéndote un espectáculo en este momento. Y Él está muy contento, porque te ha abandonado con nada, y ha sacado todo en absoluto de ti, y al mismo tiempo, en el cielo, se está jactando de ti. Mira a mi siervo, que anda en tinieblas y no tiene luz, pero aún así, confía en mi nombre. ¿Te das cuenta? Muchos de ustedes pueden identificarse con eso. Lo que yo pensé que era un desierto por mi pecado, en realidad, es Dios recibiendo mayor gloria de lo que hubiera recibido si yo tuviera tantas cosas a mi alrededor apoyando a mi fe. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora quiero ir rápidamente. Quiero hablar de cómo el gozo nos da energiza. Nuevamente, la mayoría de las personas son de la siguiente manera. Si yo obedezco a Dios, voy a tener gozo. Pero mi obediencia es tan débil. Tengo muy poco gozo. Si tan solo pudiera mirar en el espejo a mí mismo, tendría muy poco gozo. Pero el Dios de toda la creación, que ha demostrado su amor hacia mí, al enviar a su propio Hijo, para morir, y luego dice, si Él hace eso, ¿no también me dará todas las cosas? Y soy perfectamente justo delante de Él. Y ahora, y tengo su espíritu, y ¿de dónde proviene este gozo? Ni siquiera he llegado al asunto de obediencia. Ni siquiera se me ocurre el yo. A lo mejor ese es el problema, que piensas demasiado en ti mismo. Hermano Pablo, cuando me miro a mí mismo en el espejo, ¿pero por qué siquiera mirarías en el espejo? Los puritanos dirían, por cara, mirada hacia adentro, diez miradas, y largas, hacia Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto, ahora, Hebreos 12, 2, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumidor de nuestra fe, por el gozo puesto por delante, este, llevó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra, del trono de Dios, creyentes que a menudo se les dice que tienes que andar el camino del calvario. Es verdad. Pero calvario no es el fin. Eso no es el fin. El fin va para arriba, y para arriba, y para arriba, hasta que estés sentado, a la diestra de Él. Eso te debería dar gozo. Él no va a recibir gloria para sí mismo porque salvó a las personas más capaces del planeta. Se recibe gloria para sí mismo porque salva a los más débiles, y los más pequeñitos, y los que no eran nada, y los más viles, y los que nunca cumplen con el estándar. No es solo que no éramos suficientes. No soy suficiente ahora. En mis momentos más grandes de piedad, me van a merecer la muerte. Si un solo aparte de esto tuviera que ver conmigo, no. Eso tiene todo que ver con Cristo y su obra lograda, completada. Es algo que Él logró. Por lo tanto, teniendo gozo, escribe un autor, el gozo bíblico es algo que da energía. No es algo que te hace escaparte. Podemos entrar a la batalla que vamos a salir. Podemos entrar a la ciudad más oscura sabiendo que esto, o entrar a la prueba más oscura sabiendo que eso también es pasajera. Si eres un predicador, un pastor o expositor, compra todo de Charles Simien, todos sus comentarios sobre la Biblia. Es uno de los recursos más ricos. Leo Simien, casi tanto como Spurgeon, dice que el gozo dispone a uno para acción y puede para este animar y alentar al alma. Pero no me conoces. Tengo razón por estar decaído. No. Tengo razón por ser angustiado y deprimido y decaído al mirarme a mí mismo. Pero, ¿dónde debo mirar? ¿A quién debo mirar? Mirar. A Dios, a Cristo y su obra completada. El miedo y la angustia deprime al alma. Entumecen todas nuestras facultades y nos desaniman, nos paralizan para extender ayuda y alivio a otros. Nos exponen, nos detienen de nuestros deberes necesarios. No podemos hablar o hacer nada que da placer. Al contrario, una disposición gozosa es lo que llena el alma. David sabe muy bien, sabía muy bien la resolución que voy a, de David en Salmo 119, voy a caminar por tus, voy a caminar por tus mandamientos a medida que agrandes mi corazón. Aquí, el hermano está hablando de alguien más, ha hecho un documental o una película contra Paul. En ese momento, pues, me paro, dejo de pensar en misiones, me siento mal, tengo que entrar a mi oficina para orar y dejar lo que estaba haciendo, mis trabajos, y luego salen y dicen, hey Paul, ¿qué pasa? ¿De qué estabas hablando? ¿Sabes? Eso de que pasó hace 20 años, o sea, ¿nada nuevo pasó? Ah, bueno, entonces, hablemos sobre las misiones. ¿Ya ves? Te identificas con eso. Sí, las noticias pudo haber cambiado, pero mi Dios no ha cambiado, ¿por qué soy tan débil? ¿Te das cuenta? ¿Y cuántas veces estamos ahí con miedo de algo que ni siquiera existe? Como de una iglesia odiosa muchas veces. Sigue escribiendo que el gozo califica para sufrir. Cuando el espíritu está oprimido, la prueba más pequeña se vuelve en una carga. Y en esas temporadas, tendemos a murmurar contra Dios y contra nuestro prójimo. Consideramos nuestras pruebas como los efectos, escuchen, consideramos nuestras pruebas como efectos de ira divina o pasamos por alto a Dios y sacamos nuestra indignación, pero cuando el alma está lleno de gozo, las pruebas parecen livianas y cuán poco Pablo y Silas consideraban estar echados presos y poner su vida por Cristo y esto va acorde con la experiencia de cada uno de los cristianos verdaderos. Y hermanos, permítame decir esto, si hay una área donde personas muy serias sobre el Señor a veces fallan, yo sé que yo también fallo, fallo en esto con mis hijos, con mi esposa, fallo en esto con mis hermanos y eso en animar, en dar ánimo y consolación. ¿Cuántas veces aparece esa palabra? animar, consolar, infundir, esperanza y ánimo. ¿Cuántas veces? tu hijo puede estar en la yarda cortando el pasto y tiene 17 años y ahí está en la yarda este, cortando el pasto y ¿qué de eso? Él está cortando el pasto así, obedeciendo, pero Pablo, pero él puede empujar esa máquina más fuerte que su papá y salgo y le paro y le digo, estoy a punto de llorar. Eres asombroso. Gracias. Entras y besas a tu esposa y dices, buena comida y que si te sentaras y dices, amor, toma asiento un momentico, quiero que sepas que estoy notando lo que tú haces, tú preparas las cosas de la nada y siempre haces muy bien todo esto y yo noto esto y quiero animarte con eso, el ánimo, animar uno al otro, animar, ánimo y te quedas ahí y muchas veces harías esto si lo recordaras, ¿sí? di verdad, di sí, di sí, quieres decir sí ahora porque tu esposa te está mirando, quizás deberías, no sé, pintarle en la pared ahí de tu trabajo o algo para recordarte, pero en toda la vida cristiana necesitamos ánimos, escuché un testimonio anoche de una hermana de India son las 11 tengo muchos sueños, estamos ahí 40 minutos y fue lo más alentador que he escuchado creo, todo lo que compartió conmigo de lo que Dios ha hecho en su vida y me quedé pensando va a estar bien Dios hizo eso con ella Dios está vivo sí, Dios está vivo tú no puedes menospreciar eso eso es asombroso te das cuenta eso es lo que le dije a Mac que aunque yo de predicar 14 horas al día yo le dije uno de los aspectos más asombrosos de la conferencia es el tiempo que ustedes sabiamente han permitido a las personas para estar juntos es hermoso puedo hablar y hablar y hablar he hablado y he hablado con tantas personas he escuchado tantos testimonios y historias bueno la obediencia se basa en la fe quiero que vean esto muchas veces las palabras se utilizan de manera intercambiable de alguna manera ¿qué quiero decir? no mires obedecer quiero hacerlo o desobedecer porque no quiero hacerlo mira a algo más y siempre digo esto a mis hijos ¿quién te ama más que tú amas a ti mismo? Dios ¿quién es más sabio que tú? Dios ¿entonces por qué obedecemos a sus mandamientos? porque Dios nos ama a nosotros más que amamos a nosotros mismos y Él es más sabio que nosotros somos Él quiere lo mejor para nosotros que nosotros queremos para nosotros mismos quiere más para nosotros nos ha mostrado la manera de hacerlo cuando no sabemos qué hacer eso es lo que la obediencia nace de fe entonces tú joven tienes que tomar una decisión te sientes solo no sé mucha soledad soledad y eres sotero y quieras casarte alguien viene a tu vida guapo muy bonita no cristiano o no espiritual o no maduro en la fe y ahora tienes que tomar una decisión tú realmente quieres estar en una relación realmente lo quieres y está bien no hay problema con eso pero ahora Dios me indica que yo haga algo más Dios no está diciendo que no puedes estar con esta persona lo que está diciendo es que no puedes estar con esta persona ahora puede ser que no puedas estar con esta persona nunca pero tú tienes que quedarte y pensar bueno Dios me está diciendo que no me ama Dios o solo está tratando de o quizás Dios me ama o no si me ama más de jamás puedo imaginar él me ama más que yo me amo a mí mismo si él te ama más que tú te amas a ti mismo de la manera pura y correcta porque nosotros no nos amamos correctamente nos ama es más inteligente que yo si es más listo que yo él sabe lo mejor para mí cuando a veces yo no sé cuál es mejor para mí tú no sabes lo que es mejor para ti yo sé lo que es mejor para ti mi esposa me dice eso y sí muchas veces sí sabe lo que es mejor para mí sí en cuanto a comer brócoli ella sabe lo que es mejor para mí además de esa ilustración Dios sí sabe lo mejor para mí entonces Dios me dice no es porque me ama más de lo que jamás pudiera saber y él tiene razón en cuanto a esto esto me va a llevar a algo perjudicial para mí y no sería bueno para mí te das cuenta ahora todo cambia si lo ves de esa perspectiva cuando el hermano Santiago habla de tentación probablemente Santiago capítulo 1 es muy importante y luego dicen vamos a ir a Santiago vamos a Santiago 1 algo que nos va a ayudar mucho con la obediencia entonces entonces Santiago 1 sabemos lo que de lo que se trata 13 a 15 sobre tentación no te cedes a la tentación no te rindas a la tentación porque lleva a algo más fuerte hasta la muerte y luego llegamos al versículo 17 y luego dicen que Santiago va a cambiar de tema pero no hace eso no podemos separar versículo 17 del pasaje de tentación toda toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de varillación que dice esta tentación no es bueno y contradice la voluntad de Dios y como sabemos que no es bueno porque toda cosa buena y todo don perfecto viene de Dios y esto no viene de Dios por eso no es perfecto no es bueno entonces cuando tú consideras a ese jovencita o ese joven y están fuera del contexto de lo que tú puedes considerar como una persona con quien puedes casarte ahora el diablo dice ahora 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 cumple con tu necesidad ahora mismo ahora mismo y dice bueno como podemos combatir esto esto bueno Dios me ama infinitamente perfectamente la sabiduría de Dios es la más grande y la sabiduría de Dios quiere lo mejor para mí y esto contradice la sabiduría de Dios sí pero ahora lo quiero ahora entonces lo que se me dice toma toma esta opción esta perversión secundaria y torcida de la voluntad de Dios porque no queremos esperar lo bueno y la buena dádiva y don perfecto que Dios quiere darnos te das cuenta entonces como podemos vencer la tentación al darnos cuenta de que la otra opción esta tentación es malísima es falsa es vana es un sustituto y si tomo esto puedo no recibir esta otra cosa cada buena dádiva y don perfecto entonces la obediencia es que yo quiero el don perfecto la buena dádiva y eso cambia la forma en que pensamos sobre la obediencia también la obediencia es motivada por gozo la obediencia no es una carga la obediencia es el camino de un espíritu de paz una persona que una persona que se vuelve un niño que es muy tímido y con miedo es un niño que nunca le dieron parámetros nunca le dieron reglas un niño no sabe que está bien que está mal no tiene estándar por el cual puede juzgar su conciencia está desenfrenada te das cuenta entonces como puedo tener seguridad porque Dios nos ha dado mandamientos específicos para saber cómo vivir les pongo un ejemplo digamos que yo estoy aquí y el enemigo está saliendo por esta puerta y yo tengo que llegar al otro lado de este cuarto y salir por afuera de ahí del otro lado ¿qué hago? y dices pero corre ¿y hacia qué sentido? directamente por la puerta aquella suena sencillo pero ahora pensemos en esto de esta manera es verdad el enemigo entra por acá si nos salgo de aquí voy a morir ahí está la puerta pero todo el piso por debajo tiene como bombas escondidas por debajo y si piso incorrectamente voy a morir y ahora estoy paralizado por miedo estoy viviendo paralizado por miedo si voy a morir por lo que va a entrar por esa puerta pero ahora no puedo llegar a donde necesito llegar porque yo no puedo ver alrededor de la esquina no puedo ver por la carpeta no sé cómo caminar pero si estoy aquí y tengo un libro un mapa y dice dos pasos adelante un paso a la izquierda y cinco pasos hacia adelante ahora puedo navegar para mí mismo por todos los peligros de la vida y no puedo ver aunque estoy caminando en oscuridad yo puedo atravesar por el curso de esta vida por los mandamientos y la sabiduría de Dios ahora hermanos caballeros ustedes quieren criar a sus hijos para que sean adultos sin haber recibido la instrucción y la sabiduría de Dios Dios nos ha dado mandamientos específicos para que no tengamos que tener miedo de que estamos vagando sin dirección si yo creo que el Espíritu Santo nos enseña a amar pero también creo que el Espíritu Santo usa la Biblia la palabra para enseñarnos a amar como la Biblia dice que yo ame a mi esposa pero como vimos el otro día escrituras dice que tienes que tener paciencia con su esposa ves tienes que aprender a amar entonces cuál es la fuente de este conocimiento y fe que produce gozo y obediencia renovando nuestras mentes en la palabra de Dios hay una palabra que me encanta en Salmo 37 fidelidad cultivar fidelidad cultivar para mí como como que me crié en una finca eso de cultivar y como cultivamos esto saturarnos en la palabra piensen en esto su hijo está consciente está despierto como 16 horas al día entonces se despiertan se levantan salen muchas veces a escuelas públicas entonces por 8 horas 5 días a la semana reciben doctrinas que se oponen totalmente a tu fe y como dice los que andan con los sabios se vuelven sabios pero en muchos casos sus hijos tienen compañeros no sabios no están alrededor de hombres o mujeres prudentes regresan de la escuela ven un poco de DVDs o digamos que regresan a casa ven la televisión internet videojuegos y se acuestan luego van a la escuela dominical y dibujan un dibujo de del arco de nueve y poniendo las rayas sobre el cebra algo tan ligero algo que a mis hijos no les gusta para nada y piensen en ustedes jovencitos jovencitas casi todo el día constantemente y luego vas a recoger un pequeño devocional por diez días perdón por diez minutos al día y leerlo y eso es lo que haces estamos detrás de líneas del enemigo en donde la ignorancia es algo fatal y hay muchos lugares malísimos situaciones horríficas en las que yo he estado yo he estado en lugares muy terribles en selvas en guerras en calles muy peligrosas y sobreviví ¿saben por qué sobreviví? yo soy un hombre de granjeros de Illinois yo no soy Indiana Jones yo no soy así tan aventurero yo no sé cómo sobrevivir en la selva pero sobreviví ¿saben por qué? porque me sometí a aquellos que sí saben cómo sobrevivir en la selva con esa gente indígena allí agua y una de esa tribu yo hice todo lo que me decían si me decían que yo me sentara de cierta manera lo hacía ahí en Lima con un amigo Rogelio o Carlos Santesana en las calles de Lima toda su vida eran hombres así que todavía conocidos por las pandillas si yo entrara en ese barrio yo solo muerto estoy pero puedo entrar ahí todo el día todo el tiempo ¿por qué? porque estuve acompañado por ellos ahora quiero cambiar de tema un momentico para tomar esto y aplicarlo a ustedes estuve enseñando a los chinos hace varios años y hubo unos músicos brillantes en esta iglesia y una chica que toca el violín hermosamente como un concierto y toca el piano y mientras estuve dando esta ilustración les dije ahora voy a compartir lo que estoy diciendo y ok dicen wow hermano Paul él puede también tocar el piano y luego me pongo a poner como mi canción así y haciendo todo ese rollo con el piano y se rieron y luego dije ¿cuál es la diferencia entre yo y la pianista de ustedes? Submisión ustedes creen que la submisión de someterse se limita pero es todo lo opuesto pueden imaginarse yo y Michael Durham y Matt Tomlinson si fuéramos al centro de Amazonia y 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 ¿cuánto tiempo vamos a durar ahí? No mucho tiempo pero si cada uno de los tres estuviéramos con esos hombres de agua una esa tribu podemos ir y predicar si nos sometemos a todo lo que nos dicen que hagamos utilizando a nosotros tres otra vez pues nosotros nosotros no nos aparecemos como gangsters no entrando a los barrios de Lima donde hay pandillas no no nos va a ir bien pero si estamos acompañados por estos otros hermanos estamos bien estamos bien ¿por qué? porque esos hombres saben exactamente lo que están haciendo pero tenemos que someternos a ellos esa mujer podría tocar con el piano con tanta libertad yo no tuve esa libertad yo no tuve libertad para nada ella tenía libertad para hacer lo que quería y yo no tenía libertad para tocar el piano ¿por qué? porque no me lo sabía las reglas del piano ¿ves la diferencia? someterte a la sabiduría de Dios y a la ley de Dios no es algo que limita tu vida wow has podido hacer tantas cosas y todo como Michael sabe donde yo vivo como un hombre de granjeros de un pueblito de mil personas a veces estoy en la cocina y tengo mi bata y me olvido porque estoy ahí especialmente después de mi infarto y mi esposa está ahí y dice oye Dory ¿ya encontraste a Nemo? no tengo ninguna esperanza pero tantas cosas incluso las cosas que me las sé muchas de las cosas que me las sé son por el hecho de que estuve con tantos hombres piadosos y escuché a ellos ¿entiendes lo que quiero decir? entonces si entiendes lo que quiero decir creo que he dicho lo suficiente renueven sus mentes en las escrituras y renueven sus mentes bajo predicación bíblica y también en compañerismo en iglesias bíblicas les tengo que decir que esto ha sido yo soy eso ha sido para mí un tiempo hermoso pues soy como la reina de Shiva pero eso no es una buena ilustración cuando dijo la mitad nunca se me había dicho siempre me habían dicho que esto es un lugar muy bueno esta conferencia pero realmente ha sido así para mí físicamente estoy cansado pero muy lleno Dios les bendiga